Raquel Arbaje de Abinader comienza a trillar una nueva historia al convertirse oficialmente en la primera dama número 52 de República Dominicana, un rol que las últimas décadas ha motivado una gran cantidad de artículos y crónicas por el interés social que despierta. El historiador Juan Daniel Balcácer, editor del libro Primeras Damas de República Dominicana, explica que el empleo de este término data de 1877 y es una creación norteamericana. Comenzó a popularizarse con el estreno en Estados Unidos de la comedia The First Lady in the Land que aludía a Dolly Madison, esposa del presidente James Madison. Las primeras damas no son elegidas, pero asumen un papel institucional relevante. En República Dominicana el concepto se utilizó a partir de la administración del presidente Horacio Vásquez. En el periodo 1924-1930, los dominicanos comenzaron a referirse a Trinidad de Moya como la primera dama. Se recuerda que cinco presidentes dominicanos ocuparon esa posición sin estar legalmente casados. Leónel Fernández en su primer gobierno, Joaquín Balaguer, Buenaventura Baez, Monseñor Adolfo Alejandro Noel y Juan Bautista Vicini. En el caso particular de Balaguer, su hermana Edna Balaguer desempeñó en cierta forma esta función ejecutando políticas de asistencia social. Al indagar en la historia de República Dominicana encontramos a Balvina de Peña. El 4 de abril de 1849 contrajo matrimonio con Francisco Sánchez del Rosario, quien dirigió por poco tiempo la Junta Central Gubernativa, hecho que la convierte en la primera mujer que le corresponde el tratamiento de esposa de un mandatario dominicano. Por cierto, también fue la más joven con 19 años. Le sigue María Virginia Dosier de Obreus, esposa de Tomás Bobadilla, primer mandatario que tuvo la Nación Dominicana al conformarse la Junta Central Gubernativa, luego de la proclamación de la independencia. Guadalupe Heredia, pareja de José María Caminero, Micaela Antonia de Rivera de Soto, segunda cónyuge de Pedro Santana, Ana Sorrilla, primera esposa del general Santana, Altagracia Pereira, segunda compañera del general Manuel Jiménez, Joaquín Carmona, consorte de Manuel de Regla Mota, y Ana Royol, esposa del presidente provisional José de Siderio Valverde, completan esta etapa que abarca de 1844 a 1861. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la cárcel, en el periodo de la Guerra Restauradora de 1863 a 1865, Águeda Rodríguez, esposa de José Antonio Salcedo, María Ortega de Gaspar Polanco, y Ana Polanco de Pedro Antonio Pimentel, ostentaron la distinción, aunque de ellas poca información ha quedado registrada. Diecinueve damas forman el periodo de la Segunda República de 1865 a 1916. Juana Salustiana de Luna, esposa de José María Cabral, Rosa Bastardo Gil, natural de Puerto Rico, y esposa de Pedro Guillermo Guerrero, Dolores Rosselló, también puertorriqueña, cónyuge de Ignacio María González, Eloisa Espaillat Rodríguez, quien se casó con su primo hermano Ulises Espaillat. También forman esta etapa, Altagracia Amelia Báez, esposa de Marco Antonio Cabral, María de la Cruz Herrera, de Cesareo Guillermo Bastardo, la Vanileja Concepción de Lara, cónyuge de Jacinto de Castro, Ana Luisa Tavares, esposa de Gregorio Luperón, Catalina Flan, de Ulises Herouse Lili, Ángela Paulino, de Francisco Gregorio Villini, y María Altagracia Ricard, esposa de Alejandro Woz y Gil, quienes procrearon tres hijos, Ana María, Francisco, y la destacada artista plástica, Celeste Woz y Gil. El 26 de julio de 1889, Cuenceslao Figuereo, se convierte en presidente de la República después del asesinato de Ulises Herouse. Su esposa, María Isabel Valvina Juanes Sánchez, con 64 años, se convierte en la dama de mayor edad en recibir la distinción. También conforma esta época histórica, Josefa de los Santos Domínguez, esposa de Juan Isidro Jiménez, una mujer culta, hablaba francés, amaba la poesía y leía libros de profundo contenido espiritual. Además, Aurelia Castellano, cónyuge de Carlos F. Morales, Narcisa Oreña Valencia, de Ramón Cáceres, Francisca Morales, de Eladio Victoria, Rosario Molina, de José Bordas Valdés, Natalia Soler Machado, de Ramón Baez Machado, y Natividad Lauranzo Amiama, esposa de Francisco Enriquez y Carvajal. De 1924 a 1930, inicia el tercer gobierno de Horacio Vázquez. Su esposa, Trinidad de Moya, oriunda de la Vega, fue la primera mujer considerada primera dama, como término conceptual. De refinados gustos y grandes inquietudes en favor de la educación, impulsó numerosas veladas literarias desde el Palacio Presidencial. Cultivaba las letras, sus poemas y escritos aparecen con los seudónimos de T. Colombina y Ángela. También fue autora del himno a las madres. Con apenas 13 años de edad, Tomasina Martínez contrajo matrimonio con Rafael Estrella Aureña y ocupó el puesto de primera dama con 26 durante el gobierno provisional de Rafael Estrella del 3 de marzo al 16 de agosto de 1930. Bienvenida Ricardo Martínez se casó con Rafael Trujillo Molina el 30 de marzo de 1927. En su condición de primera dama recorrió los barrios del país en actividades caritativas. Luego, de ocho años de matrimonio, decide divorciarse. En las esferas del poder se comentaba que ella intercedía en favor de personas que estaban en contra del régimen. En 1935, María Martínez Alba se convierte en la segunda esposa de Rafael Trujillo Molina. Fue una mujer de muchas aspiraciones. Se le atribuye la auditoría de importantes artículos de opinión en medios locales y de dos obras, Meditaciones Reales y Falsa Amistad. A raíz del ajusticiamiento de Trujillo, abandonó el país para residir en París. Durante esta época de la historia, de 1930 a 1961, por diversas circunstancias, una serie de ciudadanos llegaron a la presidencia. En 1938, Jacinto B. Peinado ocupó la presidencia. Casado con Mercedes Soler, Manuel de Jesús Troncoso de La Concha fue presidente de 1940 a 1942, esposo de Silvia Alicia Sánchez. Troncoso fue quien confirmó todo el gabinete heredado de su antecesor y además reconoció todos los privilegios y honores del que disfrutaba el primer mandatario de conformidad con la Constitución de la República. Alma McClown Simó tampoco pudo obstentar el título de primera dama como esposa de Héctor Bienvenido Trujillo Molina, hermano del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Recordemos que Trujillo Molina ejerció la presidencia como generalísimo del ejército de 1930 a 1938 y de 1942 a 1952 y gobernó de forma indirecta de 1938 a 1942 de 1952 a 1961 valiéndose de presidentes títeres. De todos los presidentes que han dirigido los destinos de este país desde la Primera República hasta nuestros días, solo Horacio Vázquez y Héctor Bienvenido Trujillo no dejaron descendientes. Una vez desaparecida la dictadura, Joaquín Balaguer tomó las riendas del país del 3 de agosto de 1960 al 16 de enero de 1962. Rafael F. Bonelli fue vicepresidente de la República durante el Consejo de Estado que presidiera. Aida Mercedes Batle fue la primera dama durante el periodo de 1962 al 27 de febrero de 1963. Carmen Quidielo Castillo, oriunda de Santiago de Cuba, esposa del profesor Juan Bosch, ostentó la posición solo por siete meses del 27 de febrero al 25 de septiembre de 1963. Doña Carmen fue columnista de la revista Ahora y del periódico Vespertino El Nacional. Con frecuencia, sus artículos eran publicados bajo el seudónimo de Renata Domínguez. Cultivó el ensayo periodístico, publicó tres obras teatrales y sus aportes a la literatura dominicana han merecido el reconocimiento de la crítica nacional. Mariechen Christine Borenzen fue la primera dama número 40, esposa de Emilio de los Santos, mandatario durante el primer triunvirato. De 1963 a 1965, periodo del segundo triunvirato, le corresponde el turno a Clara Tejera Álvarez, esposa de Donald Reed Cabral. Prosiguió la vanileja Flor Pulgar, cónyuge de José Rafael Molina Ureña, que en el 25 de abril de 1965, en los inicios de la Guerra Patria, fue elegido presidente por la Asamblea Nacional. Su gobierno solo duró tres días, siendo sustituido por el coronel Francisco Alberto Camaño de Ñó. Esta acción convierte a Flor Pulgar en la mujer que por menos tiempo fue primera dama. La fase histórica continúa con Guarina Tezón, esposa de Antonio Inver Barrer, María Paula Acevedo Guzmán, cónyuge de Francisco Alberto Camaño de Ñó y María Matilde Pastoriza de Héctor García Godoy. La política dominicana recordará por siempre a René Clán de Guzmán, esposa del presidente Antonio Guzmán Fernández, a quien le correspondió el inicio de los gobiernos democráticos liberales. Primera dama por excelencia, no solo por la elegancia, también por su trabajo en favor de la niñez, su labor social dio sentido a la investidura y trazó la pauta de un plan de acción en beneficio de segmentos carentes de atención. Creó el Consejo Nacional para la Niñez, Conani, con el objetivo de asumir la estructura de una política de Estado coherente. A raíz de la muerte de Antonio Guzmán, el licenciado Jacobo Magluta, vicepresidente de la República en ese momento, ocupa la primera magistratura de la nación, del 4 de julio al 16 de agosto de 1982, breve tiempo, 43 días, en el que Ana Elisa Villanueva fue primera dama. Desde esta posición, apoyó el Conani, institución, la que era vicepresidenta. Asela Mera, esposa de Salvador Jorge Blanco, oriunda de Santiago, fue la siguiente en recibir la distinción. Nunca desatendió sus labores como secretaria de su esposo y luchó porque la mujer dominicana tuviera mayor participación social, económica y política. En el año 2000, Rosa Gómez se convierte en la primera dama número 50, cónyuge del presidente Hipólito Mejía. Procrearon cuatro hijos, entre ellos la caldeza de Santo Domingo, Carolina Mejía. Conocida por su gran vocación de servicio desde su rol, Doña Rosa, impulsó importantes proyectos en beneficio de la familia y la juventud. Por su iniciativa, mediante el decreto 741 del 2000, el Poder Ejecutivo creó el despacho de la primera dama. Margarita Cedeño, esposa de Leonor Fernández, es la primera abogada en llevar el título de primera dama, función que desempeñó desde agosto del 2004 hasta el 2012. Fue electa vicepresidente de la República para el periodo 2012-2016. Como primera dama, dio continuidad a una serie de compromisos con los segmentos más vulnerables, fortaleciendo la política social, las áreas de educación, salud y tecnología. Cándida Montilla de Medina, llamada la primera dama de la inclusión, cierra un capítulo histórico. La esposa de Danilo Medina fue titular de la posición desde hace ocho años. En su gestión, trabajó en 13 importantes programas dirigidos a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. Entre estas iniciativas se destacan los servicios del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAIP, Mujeres Saludables, Servicio al Ciudadano, Cuenta Conmigo, Comunidades Inteligentes, Ángeles de la Cultura, Tamis Neonatal, Centro de Rehabilitación Psicosocial y Desarrollo Humano, reside, y el Centro Nacional de Atención Psicosocial a los Internos, CENACI. A partir de la fecha, la atención del país está enfocada en la labor de Raquel Arbaje de Abinader, primera dama de la República, por los próximos cuatro años mientras dure el mandato de su esposo Luis Abinader.